Existía un pueblo de guerreros temido por todos, tan feroz que incluso los romanos les pidieron una alianza, pero dejaron de ser bárbaros y derrotaron a los romanos, creando un poderoso reino. Pero fueron debilitados por guerras civiles y aparecieron al sur unos guerreros que nadie conocía que se hacían llamar hijos de Mahoma, y fueron a enfrentarlos. Estaban a punto de vencer pero una gran parte de sus hombres que casualmente fueron los que llamaron a los musulmanes para que les ayudaran a derrocar al rey, traicionaron a los suyos uniéndose a los invasores. Los leales muy confundidos los mataron pero por su culpa la batalla se perdió y luego de ella todo su reino desapareció. En el 711 se libró la batalla de Guadalete, donde los visigodos tras ser traicionados por pretendientes al trono fueron derrotados, siendo conquistado en pocos años todo el reino visigodo. Pero en el norte un pequeño grupo de sobrevivientes derrotó a miles de musulmanes salvando a España de su desaparición total. ¿Y sabías qué?